Todas sabemos que un poco de vello en las axilas se puede sentir como mucho vello en las axilas. ¿Y si pudieras terminar con esa sensación incómoda entre cada depilación? Nuevo antitranspirante Dab Hair Minimizing Reductor de Vello contiene Prue-Pil Complex con extractos naturales. Sentirás el vello más fino, suave y visiblemente reducido para que estés protegida todo el día y sientas tus axilas como recién depiladas por más tiempo.